La Italia del Renacimiento, el Palacio de la Señoría, Santa María dei Fiori, un montón de cosas que conocí antes de jugar esto, porque soy muy culto. La Italia del Renacimiento, el Palacio de la Señoría, Santa María de la Señoría, el Palacio de la Señoría, Santa María de la Señoría, Santa María de la Señoría, L'onore Vieri de Pazzi infanga el nombre de mi familia Y carica su de nosotros sus desgracias Piantala con tus delirios, grullo Vieri de Pazzi Buenasera Vieri Si estaba justo hablando de ti Mi estupisce ver ti aquí Pensaba que los pazes asoldaron otros para hacer el trabajo porco Es la tu familia que llama la guardia cuando nos son nosotros, el codardo Que c'è? Hay paura di tratar el affari di persona La tu sorella sembrava contenta del tratamento que le ho reservato poco fa Uccidenselo 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 Aceptar ¿Cuál era el que tiró ese piedrazo porque lo voy a moler? Oh, embestida Ojalá Puta, es el peor momento para que te haga Toma ¿En serio cómo irán los contraataques? A ver, voy a esperar un momento Ahí está Toma Fuera A ver, burlarse A ver, voy a agarrar a uno A ver Tu Me va acá Ya hay que pelear este Nah, no mezclan Toma Eso Toma Ya, pelear Buena Say, di solito le armi servono a... Toma Tom Ehi Dietro di te Federico Tu que ci fai aquí Volevo vedere se el mio fratellino Aveva imparato a fare a botte Eh, que te pare Hai stile Ma es la resistenza que conta Vediamo quanti riesce a estenderne Prima que abbiano la meglio subite Ok, cuenta la resistenza Ah, un tipo parecido a mí Que se cual que yo Y ahora Asistencia Uy, no se como contratan que ese Uy, mierda Ya, este se va al agua Eso que está bajo de agua, ¿verdad? Uuuu Toma Oh, tengo que practicar mucho las peleas Estoy recibiendo mucho golpe Oye, ese está tirando piedra O se vale piedra ¿Alguien más? Toma Abajo Indietro Indietro Uy, pero Gallinazo Aspetta Che c'è? Abbiamo quasi vinto Il labbro È solo un graffio Aspetta al dottore dirlo Non è necessario E tra l'altro non ho soldi Per questo tuo dottore Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi Prestami qualche fiorino O anche tu hai fatto lo stesso Guardi meglio Avranno pure qualcosa in scarsella Pulsa Ah, tabulación No, no era esa Espera que Sale simula Decirme una tecla específica A ver, espera Un momentito Espera una cosa Misiones Controles Personas de controles Pausa El botón de pausa era Saquear 200 florines Para pagar al médico Uy, a todos estos tibos Les escucho unos gemidos Muy raros Y si no fuera Porque están bien Disparsados Esto parecería Una horrible Orgia homosexual A ver Cuales son Pachi Cuales son auditores Puedes decirlo mataron Hay dos que no se mueven Ya 24 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 110 Cosas de Críos Sincronizado Para ver Si nos puedo Seguir saqueando Estivador de memoria Siguiente memoria Disponible Siempre se muestra No es mi papá Vamos a hablar Con Federico Pero como que me perturba Como se revolcan Los pobres tipos Bueno Siguiente Prima finiamo Col doctore Prima si va a dormir Si vieras Como quedo El otro Sigue Federico Hasta el médico Sigue Federico hasta el médico ¿Qué es esto? Ah Biografías Ya Pausen para leer Me muevo por No son páginas Bueno Por párrafos Por más Por más Real Ah Federico También sabe Hacer parkour Y empecé mal Calcule mal un salto Arriba Uy Que bonito se ve Santa María De Fior al fondo No es cierto un tipo tímido Portate qui I malati E I feriti Santissima Trinidad Iglesia de la Santissima Trinidad Ok Lo mismo Y aquí tenemos Mira un médico De la peste buhonica Diría peste negra Pero sería racista Bien trovado Dottore I fratelli auditore Come mai la cosa Non mi sorprende Ma guardate un po' Come vi siete ridotto No Non è nulla Dovete aiutarlo Quel bel visino E tutto ciò che ha Che Fottiti Simpatico Ecco fatto E ora fuori di qui Grazie Medicos Hay un mensajito De Rebecca Este médico Puede curarte Si le pagas Por supuesto Claro Y aquí está lo que decía Médicos de la peste negra Bueno peste bubónica Para no ser racista Cuando la peste devastó Europa En el 1350 Muchos médicos Se vestieron con atuendos especiales Para tratar a sus pacientes Se ponían una capa cubierta de cero En una primitiva Máscara antigas En forma de pico Bueno por lo que estoy viendo Las primeras etapas Son las más cortitas Que divertenti Oh Aspetta Ma lo sono Meglio tornare a casa Ezio Nuestro padre Si chiederà Che fine abbiamo fatto Già Vorrei evitarmi la ramanzina Ti va una piccola gara? Carrera ¿Qué caso? Ah El teto de quella chiesa Rivalidad fraterna Gana en la carrera Federico ¡Acepta! Voy por acá Ay Oh pero que Ay de repente Se cogió el aire Me siento Quasi Golpa El panache De la señoría Al fondo Oh Gané Gané Por muy poco Casi calculo Val un salto Bella vita la nostra Eh fratello La migliore Posso non cambiare mai E posso non cambiare noi E posso non cambiare noi E posso non cambiare noi Si Ezio Lascia dormire Cristina Avrà tutto il tempo per farlo Cristina Nah Ronda nocturna Una visita sorpresa La hermosa Cristina Vespucio Novia Novia Atalaya Pulsa El icono En la cabeza pone la tecla E Para sincronizar Y Federico Se va a quedar ahí El salto de fe Woo Diavola E' fieri Meglio nascondersi Cercate bene Non può essere Molto lontano No se Como no Mierda Se les ocurrió Revisar El fardo de Eno Esto se que verá La tal Cristina Escondites Motones de paja Carros de flores Fuentes Y huecos En los tejados Creo que esos son Pazzi 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 No se como se pronuncia Palacio Auditore Cristina Cristina Lo chío Chiela Io Ezio Dovevo immaginarlo Posso entrare? Va bene Ma solo per un minuto Un minuto mi basta Davvero? Non intendevo In quel senso Quello? Buenas noches Vieni qui Ah Ezio Oh amore mio Oh Ezio Buenas noches Buenas noches No tenia que morir a casa Cristina Ahi no Che papá Porco demonio Ma che succede qui? Oh Yo te amazo Sobija No es necesario Guardia Guardia Portate Mira su atesta Típico Mira biografia No No queria ver eso Ah Después reviso No c'ha bisogno Di ricorrer a la violenza Ah Yo me voy Yo me voy Uy 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 O sea que hubiera sido muy chistoso si saliera corriendo en calzones osea que nos hubieran cazado a ponerse la ropa de nuevo jaja Me ha chiesto la idea de ayudarla con una cosa Jajaja Sono quasi inocente Casi Ahí Por ahí Ahí Carreras desbloqueadas La carrera ya está disponible